Solo coloca un poco de sal en tus zapatos antes de salir de tu casa y mira lo que ocurre después. Te vas a sorprender muchísimo. Y es que la sal en los rituales es sumamente utilizada, precisamente en rituales, para protegernos, para distanciar aquello que nos daña, aquello que nos perjudica. Es un símbolo de protección y también abre caminos. Es por esto que si la utilizas justo en tu zapato, estarás abriendo completamente y despejando tus caminos hacia tus metas, objetivos, sueños y demás. Sobre todo aquellos que tengan relación con tu dinero. Si en estos momentos sientes colapso con tu economía, sientes que no avanzas, que no progresas de ninguna de las maneras, incluso sientes que tienes personas a tu alrededor que te están saboteando en tu felicidad y en tus progresos, no te preocupes porque utilizando un poco de sal en tu zapato, eso puede solucionarlo. Es un ritual ancestral, es muy antiguo. De hecho, como te comentaba, la sal es utilizada en multitud de rituales desde nuestros ancestros, precisamente para llamar a la protección, a la buena suerte, para poner fin a todo lo que nos está dañando y perjudicando. La sal purifica y protege. La sal, como bien sabréis, muchos que lleváis tiempo en el canal, os lo he comentado en varios vídeos, y es que en la antigüedad se utilizaba como moneda de intercambio, cuando no existía el dinero. Era muy valorada, quien poseía este elemento era rico, era dichoso. De ahí la palabra salario, viene de sal. Además, también se utilizaba como remedio para conservar alimentos, cuando todavía no teníamos, pues eso, neveras y congeladores, ¿no? Por otro lado, también la sal, se dice que si se te derrama un poco de sal, se te cae el salero, que esto es muy común que nos ocurra, atrae mala suerte. Y para contrarrestar esa mala suerte, lo que tienes que hacer si eso te ocurre, ahora te voy a dar un tip, es simplemente coger con tu mano derecha un poquito de esta sal, que se haya derramado, y te la vas a lanzar sobre el hombro izquierdo. Así. Además, también déjame decirte que la sal se utiliza para hacer círculos de protección. Se utilizan rituales muy poderosos para establecer límites. Límites con todo aquello que te perjudique. Límites con personas negativas, vampiros energéticos, bloqueos, brujerías, mal de ojo. Es decir, toda negatividad energética, esto crea como un escudo protector. En definitiva, es un componente muy, muy valorado en la espiritualidad. Por ello, se utiliza en casi todos los rituales de protección. Por cierto, si te está pareciendo interesante esta información que te estoy aportando, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Recuerda que aquí subo contenido todos los días. Traigo rituales y contenido espiritual que te servirá de gran ayuda. Mi nombre es Aida y de antemano agradecerte por tu suscripción. Y ahora bien, te estarás preguntando ¿y por qué poner sal en mi zapato? Bien, en modo de ejemplo te lo mostraré. Puedes hacerlo de varias maneras y te servirá para todo. ¿Para qué te va a servir sobre todo? Para evitar tropiezos, para evitar desventajas, para evitar todo aquello que te bloquee en tu camino. Pueden ser problemas económicos, circunstancias complicadas, personas egoístas, densas, negativas, mentirosas. Es decir, todo aquello que nos hace tropezar en nuestros caminos, ¿no? Entonces incluyendo un poquito de sal en tu zapato, estarás automáticamente rechazando todo aquello que te sabotee. Y es muy fácil, de hecho lo puedes hacer de varias maneras distintas. Una de ellas es la más simple, que es únicamente coger un poquito de sal y agregar una pizquita sobre la plantilla. De cualquiera de los dos zapatos, puede ser derecho o izquierdo. Realmente debes guiarte por tu intuición, el que tú prefieras, el que tú sientas en esos momentos. Con un zapato es suficiente y con una pizquita ya será. Lo importante aquí es que tú te sientas cómodo. Otra manera de hacerlo es que lo coloques dentro de una bolsita de plástico, que agarres una bolsita cualquiera de plástico, no sé, por ejemplo te enseñaré esta, y agregarle una pizquita de sal. La sal puede ser refinada de mesa, normal, la sal clásica que utilices tú para tus platos de comida, o puedes utilizar sal marina. Yo siempre te animaré a que utilices la sal lo menos procesada posible. De hecho siempre te recomendaré que utilices todos estos elementos lo más en bruto que puedas, porque están menos manipulados, con lo cual tienen toda su esencia, todo su poder, y eso nos puede ayudar a traer los resultados de manera más rápida. Pero de todas maneras, que solo tienes sal de mesa, pues utiliza sal de mesa, también te funcionará, claro que sí. Entonces le agregas un poco en la bolsita, lo cierras y lo colocas en tu plantilla, así como tú te sientas más cómodo. Pero antes de hacer todo esto, claro, tenemos que consagrar esta pizquita de sal. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues yo te recomiendo que lo hagas de la siguiente manera. Puedes agarrar mismamente la tapa a un recipiente pequeñito, donde te quepa una pizquita de sal. Le vas a agregar una pizquita, así, con esto sería suficiente. Y con el dedo corazón vas a dar vueltas en el sentido de las manecillas del reloj, con intención. Y ahora simplemente nos quedará intencionar la sal, pues con protección, con una oración de protección y un fin, es decir, un propósito. Tú quieres protegerte para luego conseguir el qué. ¿Qué quieres conseguir? Un nuevo empleo, fortuna, amor, dinero. ¿Qué te quieres encontrar en tu camino sin ningún tipo de tropiezo ni adversidad? ¿Qué es lo que quieres encontrar en tu vida? Y sobre todo, este es el punto y final que matiza nuestras manifestaciones y el universo siempre lo agradece, y es crear un plan. Es decir, te pongo un ejemplo. Yo quiero atraer fortuna. Quiero activar mi protección para atraer la fortuna, el dinero. Y mi plan es que quiero lograr una vida más libre junto a mi familia. Quiero sentir la libertad financiera para ganar en calidad de vida, vida familiar. Ese sería mi propósito y mi plan. Entonces, mi oración sería la siguiente. Puedes tomar notas si quieres, en modo ejemplo, y tú luego escribir tu propósito y tu plan. Y sería, activo esta sal con el propósito de que me brinde protección y me guíe hacia la fortuna y dinero que sé que me merezco. También estamos utilizando el merecimiento. Continuamos. Para lograr una vida más libre junto con mi familia. Hecho está. Fíjate, aquí lo he activado, he hecho una oración de protección, hablando en presente, he utilizado el merecimiento y además también he creado un plan. ¿Cuál es mi plan? Mi plan es lograr una vida mucho más libre y dichosa. Lo importante es que lo realices con intención, con voluntad, con concentración, con amor. Debes emitir esa energía necesaria para que el universo te escuche. Entonces, cuando lo hagas, hazlo plenamente intencionado, sintiendo cómo desde ya esa fortuna, ese dinero viene a tu vida. Cómo estás totalmente protegido y cómo vas de camino hacia una vida libre económicamente y disfrutando de lo que más quieres, que son tus seres queridos. Este sería mi propósito. Tú tienes que tener el tuyo personal. Puede ser un empleo, un nuevo empleo, un aumento de sueldo, un cambio de puesto de trabajo, un negocio. No sé, lo que tú quieras. Esto simplemente requiere de tu intención cuando lo hagas. Dedícale esos 10 minutos que se merece para que así se te dé. Ahora bien, te estarás preguntando de cada cuánto lo hago, durante cuánto tiempo lo llevo. Muy simple. Hazlo cada vez que salgas de tu casa. Si eres una persona que sale muy a menudo porque trabaja todos los días de la semana, pues aplica esta técnica toda la semana. Este sobrecito de sal te va a durar 7 días. Si a la semana siguiente quieres repetirlo, tendrás que coger nueva sal y repetir esta misma oración. Por eso yo te animo a que tomes nota de tu oración personal. Recuerda seguir los pasos que te he recomendado para que así se te dé. Siempre en presente, activando la protección, tu propósito y tu plan. Y siempre sintiendo merecimiento. Es muy importante cumplir con todos estos requisitos para que así el resultado nos llegue. Ahora bien, si es una persona que no sale de su casa, pues hazlo simplemente aquellos momentos puntuales en que lo hagas. Dentro de tu casa no es necesario que utilices este tipo de zapatos con sal. No, porque tu casa es tu templo, ya está protegido. Ojo, a no ser que convivas con personas muy densas, negativas, que te estén perjudicando. En ese caso sí que te sugiero que lo prepares también y lo lleves contigo dentro de tu hogar. ¿El resultado cuándo te va a llegar? Pues bien, el resultado de protección de la sal llega de inmediato. La sal trabaja así, con rapidez. Es instantánea, siempre y cuando lo hagas con fe. Ahora bien, tu propósito, tu plan, ahí ya dependerá de tu fe, tu creencia, tu firme convicción. Yo te recomiendo que lo hagas plenamente intencionado, con mucha voluntad, con mucho amor, mucha visualización y así es como se te va a dar. Recuerda, esto es un ritual muy poderoso que te permitirá alcanzar todas tus metas y objetivos sin ningún tipo de tropiezo. ¿Qué más queremos? Espero que te haya gustado mucho este ritual, pon la prueba, no me creas, comprueba por ti mismo que esto es real, que es energía y que todos podemos manipularla. Y por otro lado, no olvides compartir esta información, comparte este vídeo, seguro que ayudarás muchísimo. Y por último, no olvides suscribirte porque mañana te voy a esperar aquí con un vídeo súper poderoso para ti.